El macho es negro con rojo en la base del pico. La hembra es parda. Construye el nido en los juncales y espadañales. Pone hasta 19 huevos de color ocre. Los pichones son pardos dorsalmente. La parte ventral amarillenta. Alas pardas con banda amarillenta. Ahora, dos manchas amarillentas en los lados del cuerpo. La parte ventral amarillenta. La parte ventral amarillenta. ¡Gracias! ¡Gracias!